Según el periódico oficial del estado de Quintana Roo, se podrá detener a personas que insulten verbal o no verbal con connotación sexual hacia cualquier persona. Sin embargo, ciudadanos imaginan que será muy difícil porque si alguien te incomodó con sus comentarios, ¿cómo comprobar que sí se cometió el hecho? 8. Mujeres y hombres de Cancún consideran que prohibir las ofensas de índole sexual en la vía pública tendrá un impacto positivo para el respeto, sobre todo a las mujeres. En caso de ser víctima de este tipo de acoso en la vía pública, podrá solicitarse apoyo a la Policía Municipal de Benito Juárez, quien llevará a ambas partes al Centro de Retención Municipal Torito, donde un juez clasificador pondrá la multa dependiendo la gravedad de la falta administrativa y esta podría ser de hasta 36 horas de detención o servicio comunitario.